¿Cómo se ha ocurrido en Michoacán? En un primer momento, oficiales de la Guardia Civil y Policía Municipal arribaron a la zona donde confirmaron este lamentable hecho y al revisar el área se percataron que parte del cuerpo de la víctima fue colocada en el asiento de una retroexcavadora a unos metros de esta citada escuela. El ahora oxiso no fue identificado, se trata de un hombre que vestía un pantalón de mezclilla negra y playera negra. En el área fueron localizados varios casquillos percutidos por lo que policías acordonaron el sitio para evitar la contaminación de evidencias. De las correspondientes diligencias hicieron cargo los llamados expertos de la Fiscalía Regional de Justicia. Al concluir con sus actuaciones trasladaron los restos al CEMEFO de la región. Como ustedes saben, en esta área se encuentra ya Cartel Jalisco, o sea, por parte de la gente de Miguel Hadas y la familia Michoacán. Así que ojo con estos detalles. Y en Zamora, donde abundan principalmente los templarios y cárteles unidos, asesinaron al Beto en su negocio de compra-venta de radiadores. Este hombre era propietario de un negocio de compra y venta de radiadores donde fue pues ultimado a balazos. Con relación a lo ocurrido, fue cerca de las 8.45 de la mañana de este viernes cuando el C-5 recibió el reporte de una agresión armada en las esquinas formadas por Avenida Juárez y Adolfo López Mateos de la Colonia Gidal Norte, donde vuelve a pasar lo mismo. De hecho, ya hace un buen rato que no sucedía, pero se los menciono por situaciones que han ocurrido en la zona. De inmediato, municipales y militares acudieron al sitio en mención, localizando un masculino herido dentro de este negocio de radiadores, por lo que solicitaron el apoyo de cuerpos de auxilio. Pues esta persona tendría 40 años. Ahí los paramédicos confirmaron la situación. Presentaba varios impactos en la cabeza. Ahí llegaron peritos de la USPEC y agentes de la Policía de Investigación para realizar las actuaciones de ley y trasladar el cuerpo a la morgue de la zona. Y un hombre fue acribillado en la zona de Tarímbaro, denominada Metrópolis 1. Según la información de La Voz de Michoacán, fue en la vía pública de este fraccionamiento. La identidad de la víctima es desconocida. Tendría aproximadamente 48 años. Vestía pantalón gris y la camisa del mismo color. Fiscalía del Estado, adscritos a la USPEC, realizaron las respectivas actuaciones. Hasta el momento son los datos que da esta publicación. Y nos vamos para Jacona, donde pues regresa esta situación de violencia, donde un joven fue hallado sin vida, maniatado y con el tiro de gracia. Esto sucedió en las calles Manuel M. Ponce y Leona Vicario de la Colonia Valle Verde, donde acudieron los primeros respondientes, los inútiles de la Guardia Civil. Ahí, este hombre que pudo haber tenido entre 25 a 30 años, vestía una chamarra de color verde con franjas de color blanco y azul. Además, peritos de la USPEC, quienes llegaron también al área, realizaron las respectivas actuaciones y embalaron solamente un casquillo calibre 9 milímetros. Por último, el cuerpo fue enviado al seméfo de Zamora. Así las cosas, lamentablemente, en estas regiones de Michoacán, pues sí, sigue aumentando la violencia, compas. Y esto, pues obviamente no tiene por qué ser normal. Ahí se los dejo.